El sonido de la clave, Salsa Show Los cueros, las congas, los timbales y la salsa se escucha así Salsa Show, con el Caribe y su música A ritmo de Salsa, al aire, viejo Memo, dale camino papá, ¿para qué vas? Salsa Show, pero mejor Amigo oyente, ya comienza el programa de la salsa Es Salsa Show, para gozar Salsa Sabor, buen ambiente musical Memo Rojas les presenta Con sabor para la gente El chachacha, el rico son Es Amontuno y Guaguancó Salsa Show, en el aire Salsa Show Amigos, saludos, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más con ustedes en viernes y sábado Este es el espectáculo musical del Caribe Todos dispuestos para iniciar a partir de este momento El gran vacilón musical del fin de semana Aquí comienza Salsa Show El espectáculo total de la salsa Cordialísimo saludo, fraternal abrazo De parte de nuestro director artístico Samuel Gustavo Rivera La dirección general es de William Eduardo Gutiérrez Programación y asesoría musical José Ricardo González Memo Rojas contigo Como siempre Hasta las 8 de la noche 6 a 8, 120 minutos Con lo mejor de la salsa A través de los 107.8 de Alfa Estéreo Una invitación muy especial De Ferretería Interalemana En la ciudad de Neiva Innovando con calidad, precios Y economía Estamos también preparando nuestra nueva sede Ahí en la calle Quinta Entre Carreras Cuarta y Quinta Pinta Casa También está con nosotros a la vez que Interalemana Y estamos también con muchísimo gusto A nombre del supermercado 5 menos La maravilla En la plazoleta de la 33 en Cámbulos Ahora junto con Fruber y Carnes Pague Menos de aniversario 7 años ya Brindando los mejores precios La mejor atención Y la mejor comodidad Allí en la plazoleta comercial de la 33 en Cámbulos Regalos, sorpresas Durante todo mayo para toda nuestra clientela Amigos, el 23 los espera Este fin de semana con el espectáculo musical en vivo de la salsa Son 23 orquesta El vibrante, el excitante sonido del Caribe Con el guaguancoso, montuno, la guaracha El búgalú y todos los ritmos Que abarcan el concepto musical salsa Muy bien mis salseros Y a lo que vinimos Y vamos con la música Aquí están los hacheros Presentando el primer numerito musical de esta tarde deliciosa Siempre en fin de semana a través de Alfa Eso viene desde Nueva York Es número uno en toda Latinoamérica La canción se llama Bambulayé Son los sacheros Y va el primero en Salsa Show ¡Ah! Traigo lo que pediste Báilaba a la ambuladora Traigo lo que pediste Báilaba a la ambuladora Ahora sí que ya llegué, te traje dulce con saoto Lo que pides no cumplí, vengo con carne y sabroso Ahora sí quiero vacilar, porque eres el que tiene los rostos Pa' vacilar te lo digo todo, ven conmigo y a tu vez Traigo lo que pediste, baila vamos la hora Traigo lo que pediste, baila vamos la hora Ahora quiero vacilar, de tu movimiento disfrutar Bailar contigo sin parar, con el hered que tiene los rostos Ahora sí ya me vuelvo loco, para bailar bien sabroso Como esta no hay ninguno, como esta no hay ninguno Ella yo sé lo que te gusta, yo sé lo que tú quieres Cuidado con mi golpe, carita, cuida que no te quemes Oye, eso te mantiene y eso te coge de pie Cuidado con mi golpe, carita, pero cuida que no te quemes Ella yo sé lo que te quemes Ella yo sé lo que te gusta, yo sé lo que tú quieres Tú ves, tú ves Cuidado con mi golpe, carita, cuida que no te quemes Ay, 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 ay Manda mamita buena para que vos se vuelve, vuelve nada más A la cueva, vuelve nada más Mamboleate, mamboleate, ven en la cintura como tú quieres Mamboleate, ven en la cintura como tú quieres Así la animando, mamboleate, ven en, ven en, ven en, ven en, ven en, ven en Mamboleate, la negra viene vos, goza la ropa que le tuve Mamboleate, cosa buena de mi vida como quieres Mamboleate, mamboleate, dame un consejo, dame un consejo Mamboleate, mambo, 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 eh Mamboleate, oye, tú bailas en un solo pie Mamboleate, mamboleate Mamboleate, mamboleate Mamboleate, mamboleate Mamboleate, mamboleate Rico tú es, rico tú es, oye Mamboleate, mamboleate Mamboleate Bueno, 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 bueno Mamboleate, sí, mamboleate Traigo lo que pediste, bailaba por la hora Traigo lo que pediste, bailaba por la hora Traigo, bailaba por la hora Traigo, bailaba por la hora Traigo lo que pediste, 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 bailaba por la hora Lo que pediste, bailaba por la hora Siento gran preocupación La bolita sube y baja Me tiene bailando un sol Yo tengo una bolita que me sube y me baja Ay, que me sube y me baja Tengo una bolita que me sube y me baja Que me sube y me baja ¡Ay! Yo tengo una bolita que me sube y me baja Ay, que me sube y me baja Baja, que me sube y me baja Ay, que me sube y me baja Yo tengo una bolita que me sube y me baja Ay, que me sube y me baja Baja, baja, sube Ay, que me sube y me baja Que me sube y me baja y me vuelve a subir Ay, que me sube y me baja 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 Mi mami me quiere mucho Pero más la quiero yo Por eso es que yo Por eso es que yo le invito A bailar el guaguanco A todas las mamis lindas Le canto esta inspiración Para que tenga recuerdos Para que tenga recuerdos Del sabroso guaguanco La rosa cayó en el agua Pero no se desojo Mi mami me quiere mucho Mi mami me quiere mucho Pero más la quiero yo Mi mami me quiere mucho Pero más la quiero yo Por eso es que yo le invito A bailar el guaguanco Pero más la quiero yo Que vivan con las cubanas Pero más la quiero yo Que vivan las venezolanas Pero más la quiero yo Que vivan las quequellanas Pero más la quiero yo Que vivan las borincanas Pero más la quiero yo Pero más la quiero yo Pero más la quiero yo Por eso es que saben bailar el son Pero más la quiero yo Pero más la quiero yo Ay, que buenas son Pero más la quiero yo Ay, yo la quiero Ay, yo sí la adoro Pero más la quiero yo Pero más la quiero yo Pero más la quiero yo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El veintitrés, el veintitrés, con todo para ustedes. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Juega, Jimmy! ¡Ha! Mano, no le echaste agua a los caballos Mano, no le echaste agua a los caballos Oye, me que es el caballo, ni que es el caballo Tú no ves que me estoy comiendo aquí Estoy cogiendo un sol y tú me estás diciendo que le eche agua a los caballos Olvídate de los caballos, caballero, le eche el caballo Mano, no le echaste agua a los caballos Es que yo no le tengo especial ninguna agua a los caballos Esta será tu idea, Consolo Ven a mí, ven a mí ahora, vaya Mano, no le echaste agua a los caballos Oye, te voy a decir una cosa Hace rato que el pueblo me está oyendo Y yo me la estoy comiendo aquí Para que el pueblo diga, vaya, Jimmy Y tú me estás con con los caballos Déjame con los caballos, ya, no me digan Ven a mí, que ya, ahora ven a comer, ven a comer Ya, ven a comer, ven a comer Salsa show ¡Vamos! 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 Para que el pueblo digan ¿Quién te ve aquí caminando por la calle? Con tu plantel, no podría imaginarse, ay lo que tú eras antes ¡Qué bien te ve! ¡Qué bien te ve! Te digo no es mentira, ni quiero hablar estrujao Pero como tú me miras, ya me tienes trastornado ¡Qué bien te ve! ¡Qué bien te ve! Hoy en día caballero, lo juro por San Antonio Las mujeres son demonios y los hombres angelitos ¡Qué bien te ve! ¡Qué bien te ve! Las mujeres de hoy en día, esas sí tienen sazón Pero ténganle cuidado, nunca le den la razón ¡Qué bien te ve! ¡Qué bien te ve! Ay mamacita, tú estás buena de verdad Pero me da pena contigo porque sola te dejaré ¡Qué bien te ve! ¡Qué bien te ve! Oye, pero qué bien te ve! ¡Qué bien te ve! Nadie te reconocería Te lo juro, tú lo juro ¡Qué bien te ve! Y yo motoro está jugando en el cuatro y solo yo lo dejaré ¡Qué bien te ve! ¡Qué bien te ve! ¡Qué bien te ve! ¡Qué bien te ve! Y tú estés caminando por mi madre que se trae Que sedá te quedabas bien ¡Qué bien te ve! ¡Qué bien te ve! Esta más arriba de la rodilla Y que rica, que rica tú te ves ¡Qué bien te ve! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! qué bien que bebe! Con una gran esperanza Hace tiempo que llego Entre coros de alabanza La abolición La abolición Pero todavía El negro camina Buscando la meta Que no se avecina Levanta bandera Y cruza frontera Su lucha que fuerte Y no tiene suerte Con una gran esperanza Hace tiempo que llego Caballero sigue falsa La abolición La abolición Si la abolición llego El negro no la gozo No la gozo No la gozo No la gozo Su libertad Nunca llegó La abolición Llegó El negro no la gozo Se levanta tempranito A ganarse el unito Si la abolición Llegó El negro no la gozo Hay negro en el cañaveral Machete Si la abolición Si la abolición llegó El negro no la gozo Y que pasa caballero La ley De la abolición Si la abolición llegó El negro no la gozo Hay tantas promesas Que ofrecieron Y nada Se resolvió Si la abolición llegó El negro no la gozo Pobrecito de Nietzsche 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 No la gozo No la gozo No la gozo El negro no la gozo Oye ya no baila su cobanco El negro no la gozo Vamos a acabar con la discriminación El negro no la gozo Donde quiera que se mete es un empujón El negro no la gozo Ya no tiene para mi consideración El negro no la gozo Cosas ricas, cosas buenas, mi guabancó El negro no la gozo No la gozo Oye ya no baila su cobanco El negro no la gozo El negro no la gozó, tanco, 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 que se rompió El negro no la gozó, vamos a acabar con la discriminación El negro no la gozó, hace falta una revolución El negro no la gozó, no la gozó, no la gozó El negro no la gozó, caballero, que rico mi guabancó El negro no la gozó El negro no la gozó Una gitana se encontraba encaramada en la carreta que viajaba en caravana a Portugal Había venido desde Hungría, por Italia, por España y hacia América, quería navegar Gitana, morena, bella y sin igual, revuélvelo con tu mirar Tus labios rojos al hablar Tienen perfume de panar ¡Olé! 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 Y la gitana conoció a un marinerito que en el barco iba viajando desde España a Panamá Y el capitán, que el capitán se enamoró de la gitana cuando la vio caminando la cubierta en esta mar Gitana, muchacha noble y sin igual, contigo me quiero casar Le dijo pronto el capitán, le dijo pronto el capitán Y el marinero iba a llorar ¡Olé! 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 La gitana enamorada La gitana enamorada de ti La gitana enamorada La gitana enamorada de ti La gitana enamorada de ti Niña, gitanilla, vamos a gozar La gitana enamorada de un barco en Hungría para Panamá La gitana enamorada de ti Yo soy el capitán que te quiero adorar y besar Juega, mamá Pero qué lindo, mamá ¡Oh, oh, oh! 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 ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, 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 oh! ¡Oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! Quizás mañana, tal vez yo te haga falta! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh! ¡Oh! Hombre, yo pertenezco a la mujer, pero me tienes ganas Y yo te las tengo también, pero me tienes ganas Y yo te las tengo también Cuando te encuentro por la calle, siento que me busca tu mirar Y es que me tienes ganas, y no me lo puedes negar Es que me tienes ganas, y no me lo puedes negar Ya no perdamos más tiempo, nuestro sentimiento reclama la unión Aunque lo llame un pecado, tú me has demostrado que quieres mi amor Rompe la cadena del dolor, que he concienciado a mi corazón Aunque tú perteneces a otro hombre, yo pertenezco a otra mujer Pero me tienes ganas, y yo te las tengo también Pero me tienes ganas, y yo te las tengo también Es que me tienes ganas, y en ti quiero retratarme Es que me tienes ganas, ay pa' que no puedas olvidarme Es que me tienes ganas, y aunque diga que he pecado Es que me tienes ganas, ay corazón va pa'l mercado Es que me tienes ganas, y no, no te dan lo que tú quieres Es que me tienes ganas, por eso tú por mí te mueres Es que me tienes ganas, él tu frío y yo tu abrigo Es que me tienes ganas, soguereta, soguereta, solo quiero estar contigo Es que me tienes ganas, sin vergüenza te lo digo Es que me tienes ganas, ayordo Música Es que me tienes ganas Y en confianza te lo digo Es que me tienes ganas Y aunque es un amor prohibido Es que me tienes ganas Tú quieres algo conmigo Es que me tienes ganas Si en la cara se te ve Es que me tienes ganas Ven, ven y dime qué es lo que es Música ¿Cuál es el rancho? ¡Chantullo! Música Ay, 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 te conozco más carita Es que me tienes ganas Aunque te hagas la bobita Es que me tienes ganas Me lo dice tu mirada Es que me tienes ganas Ay, amor, de lejos no está en nada Es que me tienes ganas Pa' en la cama, chiquilla loca Es que me tienes ganas Pa' enredarme en esa boca Pa' enredarme en esa boca Para ti Y somos tú no está Es sabroso Para bailar Para ti Y somos tú no está Es sabroso Para gozar Música 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 que casi nunca saludo, pero debo hacerlo, y con mucha frecuencia además, porque está multiplicando esta señal, porque está regalándonos la difusión a un nivel más alto de esto que se llama Salsa Show, el espectáculo musical del Caribe. Y estoy hablando del viejo loco, viejo loco, un abrazo para ti bien fuerte, papá Rompecostilla. Luis Alejandro González Sonofre, en la capital del país, en nuestra Bogotá, en la nevera, muy pendiente del programa también, como siempre, para ti, para tu familia. Primero el agradecimiento, y después el saludo, para que vamos por la misma, continuemos por la misma senda, divulgando estos ritmos afrocaribeños. Viejo loco, estamos contigo, y tú con nosotros, papá. Viene ahora, a nombre del cumpleaños, séptimo aniversario, de Fruber Pague Menos, Carnes Pague Menos, y Supermercado 5 Menos, la maravilla. Fruber Pague Menos, con todo lo de la canasta familiar, bien fresquita, frutas y verduras, para todos ustedes, los residentes del sector de Cámbulos, ahí en la plazoleta, comercial de la 33, y para los sectores aledaños también, los barrios vecinos, como Granjas, y por ahí está Gualanday también, varios sectores que nos visitan allí, en Cinco Menos, el supermercado La Maravilla, en Fruber Pague Menos, y Carnes Pague Menos, porque de carnes ni hablar, los mejores cortes, la mejor calidad, todo allí en esta plazoleta comercial de la 33, en el barrio Cámbulos, la soleta comercial, el 23 los espera hoy, les repito, con son 23 orquesta, y lo mejor de la salsa, muy bien, y les presento ahora, para continuar, con la pauta musical, con las orquestas, los éxitos, y las canciones, Gilberto Santa Rosa, en vivo, desde el Carnegie Hall, esto se llama, Conciencia. Ella tiene la magia, de un instante de amor, y su mirada, un toque, de misterio, cuando ella llega siempre, suelo perder el control, no vuelvo a ser el mismo, si la beso, la conciencia me dice, que no la debo querer, y el corazón me grita, que si debo, la conciencia me frena, cuando la voy a querer, y el corazón me empuja, hasta el infierno, al abismo, dulce y tierno, de sus besos, cuando se aferra a querer al corazón, y la conciencia no tiene la razón, no valen los consejos, cuando se prueba del fruto, del querer, cuando se aprende a sentir, más de una vez, no queda más remedio, que darle al cielo y alas, al amor, y hacer de lo difícil, lo más bello. La conciencia me dice, que la debo olvidar, y el corazón me grita, que no puedo, la conciencia no sabe, que no se puede hacer más, cuando te vuelves preso, de unos besos, de un te quiero, del deseo, del corazón, cuando se aferra a un querer al corazón, y la conciencia no tiene la razón, no valen los consejos, cuando se prueba del fruto, del querer, cuando se aprende a sentir, más de una vez, no queda más remedio, que darle al cielo y alas, al amor, y hacer de lo difícil, lo más bello. Me dice el corazón, que la quiera y me entregue sin condición, pero me grita la conciencia, que lo piense bien, que no comete esa imprudencia, me dice el corazón, olvidar es mejor la pasada experiencia, pero me grita la conciencia, peligro, cuidado, utiliza la razón, me dice el corazón, no pierdas por nada esta ocasión, pero me grita la conciencia, equivocarte de nuevo, no puede ser coincidencia. música música ¡Gracias por ver! Me dice el corazón, dale paso al amor que está tocando tu puerta Pero me grita la conciencia, te vas a llorar, te vas a sufrir, traerá decepción Me dice el corazón, ríndete que el amor te venció Pero me grita la conciencia, parece pero no es, eso pasa con frecuencia Me dice el corazón que debo quererla, pero me grita la conciencia Que no es hora de querer, no hace falta una desilusión Me dice el corazón, que no se puede querer con inteligencia Pero me grita la conciencia, que no se pone de acuerdo la conciencia y la razón Ritmo, saoco, sandunga y bembe Eso es, Salsa Show, ¡qué sabor! Patios, baterías y callejones En los patios de Gualey Allá por los barrancones De San Pedro a Macorino, baterías De allí que vienen los zonas De allí el Callejón 28 Donde le decían faría De allí nacían mis hermanos Y los hijos de mi tía De allí el Callejón 28 De allí el Callejón 28 Donde le decían faría La gente de Guachupita Los Pines y Villaconsuelos De San Carlos y Villajuana De allí vienen los zoneros Las patios de Gualey De allí el Callejón Y los hijos de ella solo son Señores que no conocen A la mujer si va ella Igual que capitaleña Ella baila bien los sones Para sus baterías y callejones Sentís que ella solo son Te la siento en la concha La ciento sesenta y tres Aquí se baila bonito Se vacila el vento Para sus baterías y callejones Sentís que ella solo son Llegó la rumba Esta fue la música que vamos a bailar quinto Parqueos, batallas y callejones De X que ya son los soles Ay, de X que ya son Son los soles Y son de aquí Son de Cristo Rey Son los soles Son de Guadalaj De Loyo y Chulín Son los soles Ay, Villa Agricola De Villa Juana Son los soles De San Andón Ay, Villa Mayor que mi son Son los soles Son de la Guardia Son los soles Reyes, reyes de Castelzón Son los soles Oye, Maravita En gran hoja Música Música De la Romana, en los cañaverales Donde se pica la caña, es el cuidado, el cuidado mayor De Macorí, oye consuelo para ti De Río Jaina, son teato mayor De Río Jaina, son teato mayor Desde Santiago, de López, la caballero Dale, dedo De Río Jaina, son teato mayor Si lo que te encuentras yo Eh, son de Santiago Oye, Puerto Plata De San Cristóbal, son teato mayor San Francisco, de Macorí, son de La Vega Me voy para la capital La bendición de Ferreros Oye, Orojón San Carlos, oye mis ojos Ahí me voy para el corte Pa' que los batallas y callejones X, que ellas son los A Ritmo, Saoco, Sandunga y Bembé Eso es Salsa Show ¡Qué sabor! Música 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 Pampoleo, es lo que te gusta, lo que se baila, lo que se usa Pampa, Pampoleo, es lo que te gusta, lo que se baila, lo que se usa Es lo que te gusta, lo que se baila, lo que se usa Es lo que te gusta, lo que se baila, lo que se gusta Camina pa' la pita, que la pita no te respira Es lo que te gusta, lo que se baila, lo que se gusta Camina pa' la pita, que la pita no te respira Es lo que te gusta, lo que se baila, lo que se gusta Camina pa' la pita, que la pita no te respira Es lo que te gusta, lo que se baila, lo que se usa Camina por la pista que la pista no tiene espina Es lo que te gusta, lo que se baila, lo que se usa Camina por la pista que la pista no tiene espina Es lo que te gusta, lo que se baila, lo que se usa Camina por la pista que la pista no tiene espina Ritmo, saoco, sandunga y bembé Eso es Salsa Show ¡Qué sabor! Fugaste con mi destino y ahora mira quién fue el que perdió Dejando mi vida a medias, tú llenando tu corazón Yo pensando que a mí volvería, llenando todo de inspiración Pero en el tiempo perdí confianza y no tengo en la vida una esperanza Las hojas que se marchitan son testigo de tu vanidad Invierno que te condena a vivir en esta soledad Si jugaste fue con mi destino, no presumas que es la realidad Piense que la vida es justa y la balanza nos toca al final Fugaste con mi destino y ahora mira quién fue el que perdió Dejando mi vida a medias, tú llenando tu corazón Tiempo que no regresa y tus mentiras del corazón Descubro de ti un vacío y un camino a la desilusión ¡Así no meneaba! ¡Míralo! ¡Vamos, menea! ¡Mírala que está gozando pero está mintiendo! ¡Vaya! 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 Mentira, mentira, mentirosa Suelta el cabello El árabe Oye, memora Tira, tira, tira mentirosa Pero que mira, pecadora, validosa Tira, tira, tira mentirosa Lloraré, lloraré, lloraré Tira, tira, tira mentirosa Pero que mira, 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 mentirosa Tira, tira, tira mentirosa Eres tan bonita, pero mentirosa Acompañándoles como siempre con muy buena música Aquí estamos en vivo y en directo Y para todos ustedes con un gusto inmenso Lleno de alegría Al saber que compartimos con ustedes Estos 120 minutos de fin de semana Viernes y sábado Aquí estamos como les digo Samuel Gustavo Rivera, José Ricardo González William Eduardo Gutiérrez, nuestro director general Memo Rojas contigo Acompañándote Hasta las nueve de la noche Caigan carros o carretas Aquí estamos Con la bondad del gordo Nos pasamos cinco, diez minuticos a veces Pues qué chévere Que la gente se goce más la salsa Ahora que la emisora está un poquito romántica Y ustedes allá Nosotros aquí Ritmo Saoco Sandunga y Bembé Eso es Salsa Show ¡Qué sabor! Salsa Show ¡Gracias! Salsa Show ¡Gracias! ¡Gracias! AXOM Esa AXOM La 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 Música Pongan atención rumberitos de la presente generación Esto no es bachata ni salsadura, esto es un clásico sol Esto es un clásico sol Música Oye que suave suena la cadencia, como penetra tu corazón Es un tumbado de estilo y esencia, que provoca la imaginación Bailando el clásico sol Música El clásico sol es elegante, es eterno y es maduro Y el rumbero de los tiempos de antes, lo bailaba sin apuro El clásico sol es elegante, es eterno y es maduro Y el rumbero de los tiempos de antes, lo bailaba sin apuro Esa es la herencia de este sol, el clásico sol Música Guajira ven y baila mi sol Música Oye que lindo suena mi sol Baila mi clásico sol Rumbero de la nueva generación Baila mi clásico sol Porque es eterno y tiene la tradición Baila mi clásico sol Se baila elegante, con refinación Baila mi clásico sol Su suave tumbaíto, tiene salsa y sazón Baila mi clásico sol Baila y goza, y llévatela para el rincón Baila mi clásico sol Si señor Música Esto no es bachata ni salsa dura Baila Ramón Ya aprende a bailar el sol Aprende Pero apréndelo ahora como baila el sol Ya aprende a bailar el sol Todo el mundo está bailando, gozando, hay pegadito con mi sol Ya aprende a bailar el sol Negra linda, ven y baila, te lo pido de corazón Ya aprende a bailar el sol Eh, 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 eh Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¡Suscríbete! 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 Producciones, Noguera, esto es para la discoteca. Ritmo, Saoco, Sandunga y Bembé, eso es Salsa Show, ¡qué sabor! Échate pa'lá, muchacha, échate pa'lá, échate pa'lá, deja ya de provocar. Escuchen esto señores, que les tengo que contar, esa historia de novela me pasó en la vida real. Me fui a casa de un vecino que quería visitar, como Dios la trajo al mundo, su eco se abrió su pasar. ¿Qué le cuento a mis amigos? Yo no podía ni hablar, tenía malas intenciones, la mudasta del solar. Échate pa'lá, muchacha, échate pa'lá, échate pa'lá, deja ya de provocar. Tengo claros mis valores, tú no los vas a cambiar, con esa carita de ángel, y ese cuerpo es cultural. No entendía de razones, estaba como si nada, y a mí me temblaba todo, y ya punto de infartar. Échate pa'lá, muchacha, échate pa'lá, mulata, échate pa'lá. Échate pa'lá, muchacha, échate pa'lá. ¿Por qué? Porque esa cosa que tú quieres, yo no te la puedo dar. Échate pa'lá, muchacha, échate pa'lá. Porque ese hombre es mi amigo, y no le puedo fallar. Échate pa'lá, muchacha, échate pa'lá. Tenía malas intenciones, yo estaba como si nada. La mulata, la mulata. Eso que tú quieres no puede ser. Chacha, salá. Esa mulata, lo que quieres, candela. Esa mulata, lo que quiero es que la miren, que la vayan caminando. Esa mulata, lo que quieres, candela. Si tú, si tú lo que quieres, si tú lo que quieres, candela, brava. Esa mulata, lo que quieres, candela. Oh, yeah. Si el que juega con candela se puede quemar, y yo no voy a jugar. Esa mulata, lo que quieres, candela. Espérate, 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 cosa buena. Ah, una goza nueva. La mulata está, que arde, que arde. Que quiera la niña. Lo que quieres, candela. Búsquenle una foforada. Lo que quieres, candela. Y también, gasolina de primera. Lo que quieres, candela. Búsquen a los bomberos. Lo que quieres, candela. Para, 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 que le apaguen el fuego. Lo que quieres, candela. Candela, candela. Lo que quieres, candela. Lo que quieres, candela. Lo que quieres, candela. Lo que quieres, candela. Yo no te la puedo ver. Lo que quieres, candela. Ay, ese hombre es mi amigo, y yo no le voy a fallar. Lo que quieres, candela. Mulata, yo sé que te gusta la bachata. Lo que quieres, candela. Pero eso conmigo, conmigo, conmigo no va. Lo que quieres, candela. Esa mulata. Lo que quieres, candela. ¡Sale! Matica de casa conmigo. Mulata. Ritmo, Saoco, Sandunga y Bembé. Eso es, Salsa Show. ¡Qué sabor! Coronel, Sargento Luis Sánchez Colón reportándome aquí para la batalla. Sargento, repórtese al batallón Bravo inmediatamente. Que tenga buena suerte. Sí, señor. Casi. Jussi. S아서. Colón. Es. No. plastore. ¡In奄 Barbea. 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 Vinieron de Ponce y de Aguadilla De Fajardo y de Bayamo De cada esquina y callejón Eran maestros y eran poetas Vinieron descalzos y en bicicleta Así lo dijo Don Ramón Y el sargento que maravilla Alto y delgado y con cuerpo de hombre Según lo decían todos los reportes Llamó atención a la compañía Sesenta y cinco infantería Salimos para Corea del Norte Interrumpimos este programa para traerles los últimos acontecimientos Ha sido llamada la sesenta y cinco infantería para la guerra Y estos son los últimos reportes que nos acaban de llegar a nuestro centro noticiero Y empezó el asalto a Don Fuego A puño y a rifle con payoneta Cogieron los chinitos de sorpresa Cayó Luisito y cayó Ramón Choronchuito el de Bayamón Pero volaba nuestra bandera Que Dios me diga eso por encaños Por defender a nuestra bandera Sesenta y cinco infantería Murió Rubén Murió Andrés Murió José A tierra lejana fueron llamados Representaban mi isla bonita Eran toditos de mi Puerto Rico A defender su linda bandera Sesenta y cinco infantería Murió Rubén Murió Andrés Murió José Y dicen que se peleó Fuerte con H y machete A puño y con sangre al diente Y el guibarito cayó Sesenta y cinco infantería Murió Rubén Murió Andrés Murió José Lelo, 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 lelolai Grita y salga en tu espadilla Sangrando por una herida Siga la salta pa' arriba ¡Wepa! ¡Vamos! Siga la salta pa' arriba Señora Sánchez Colón, el secretario de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos Lamenta mucho informarle que su hijo Luis Sánchez Colón falleció en combate En la mañana del 2 de febrero de 1951 El gobierno de los Estados Unidos le extiende su pésame a usted y a su familia por su pérdida Infantería 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 Lelo, 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 lelolaí Infantería Adiós muchachos, compañeros de mi vida Infantería Lelo, 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 lelolaí Infantería Suena un disparo, el sargento caía Infantería Y le dieron la noticia a Doña María Infantería Y salió gritando y también llorando Infantería Ay, amigo, cómo la pasaría Infantería Capitán, dicen los muchachos que se encuentran en una batalla sangrienta Llaman a la antillería Fuego con duque y renal Infantería 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 Sargento Modesto Cartagena Presente Infantería Corporal Fabián Nieves Presente Infantería Privado Badel Hernández Guzmán Presente Infantería Sargento Juan Negrón Presente Infantería Sargento Belisario Norriega Presente Infantería 65 Infantería 65 Infantería Resente Infantería El comandante Milton Cardona Dale ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!